Hola mis amores, bienvenidos de nuevo. Hoy comenzamos un nuevo día, es 31 de diciembre, ya les subí el vlog de ayer, estoy feliz, tranquila y relajada por fin. Y bueno, hoy nos van a acompañar porque vamos a ir a comprar las cosas para la cena de la noche. No sé todavía bien qué vamos a hacer, así que nos van a acompañar a hacer mercado, les vamos a contar cuánto vamos a gastar, cómo es el mercado aquí en Chile y bueno, trataré de hacerles un recuento de cómo es aquí hacer mercado en La Serena. Estamos todos activos y que comience este video. Aunque usted no lo crea, yo tengo chaqueta en verano. Es que está haciendo frío, pero bueno, mismo nos toca. Ahorita vamos entrando al Mall Puertas de no sé qué, al Mall Puertas de algo y vamos a comprar las cosas para la cena de la noche. Esperemos todo salga rico y que no salga tan caro porque aquí en La Serena he escuchado que es un poquito más costoso que en Santiago. Vamos a ver si eso es verdad. Les voy a llevar un tour por el supermercado. Y la gente me mira como loca porque yo grabo un vlog en la calle. Ya estoy aprendiendo. Como ven, un 31 de diciembre en el Mall, la gente entra y sale, entra y sale. Hay mucha afluencia de gente. Esperando que llegue el carrito. Nada que llega, nada que llega. ¿Dónde estaba? Nos hizo esperar como 10 horas por el carrito. ¿Por qué yo no era loca? Nuestro primer objetivo a la vista. No, pero ahí hay otra. Mayonesa, pero que sepa a mayonesa. ¿Vamos a cenar? Vamos a cenar ensalada rusa y cordon bleu de pollo. ¿Cordon bleu de pollo o gelbas? Y de postre. ¿Y de postre? Yo creo que deberíamos comprar un helado de torta. Un helado de torta helado. ¡Santo cielo! Yo quiero mayonesa a la torre de Lor. ¡Ay, Dios! Bueno, esta es nuestra lista. Vamos a ver cuánto gastamos comprando todas estas cositas. Ya encontramos la mayonesa. Vamos a ver qué más hay. Vamos realmente bien a nuestra búsqueda de todos los ingredientes para hacer mercado. Lo único es que hay muchas personas y parece que la fila que tenemos que hacer para pagar es bastante grande. Pero bueno, por lo menos vamos a comer una ensalada de pollo demasiado rica como en Venezuela. Y un cordon bleu de pollo delicioso. Y aquí tengo estos chicos que son demasiado colaboradores. Hay tantas personas en el supermercado que no hemos podido comprar jamón y queso porque pedimos un número y hay que esperar como 20, 30 números más. Pero bueno, igual vamos aquí a nuestra búsqueda. Estamos buscando para hacer pie de limón. Y para eso necesitamos leche condensada y limones. Así que estamos en esta búsqueda. Me regaña por estar grabando todo. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué te gustaría irse, ¿cuál? Hay margarina, yo no tengo mantequilla ya. Lista nuestra leche condensada para el país de limón de hoy. Estaba asustado, pensaba que no íbamos a llegar. Pensaba que no íbamos a llegar. No, iba a dejarlo para... Voy a sacar el helado. ¿Qué tal la experiencia en la cola? Excelente, muy emocionante. Lo sentí como un niño cuando lo deja solo a su mamá perdido, digamos así. ¿Qué es eso? Solitario. Buscamos de muchas cosas y no encontramos ni la mantequilla. Y no me acuerdo a la paz. Y no compramos el queso, estamos con mucha gente, mucha fila. Los números no... demasiado. Bueno, gordon blues, jamón y queso. Solo tucineta. Afuera lo compramos. Claro. ¿Será que... Es como tener un tron... Es como tener un tron vivo. Es como tener un tron vivo. Voy a llevar a pasear un poquito con nosotros en el mall. Vamos a ver qué vemos por ahí. Nos escapamos un ratito mientras Aida y Chiqui van a hacer algo con las tanas. Y... Queremos escoger algo para comprar. ¿Qué quieres comprar? No, no, no. ¡Sí! Ja... No, no... No, no. serena nos encontramos este tren por aquí miren transportan cobre de las minas que genial y allá se ve como un circuito o algo así parecido aquí al mercado las pulgas que es lo que estamos buscando para ir a ver y conocer y a les miren esta venida y allá hay un circo los maluetas qué opinan como se ven los hombros o no me los compro? me encantaron bueno, los al hombre y la mujer qué loco como cuando así yo no quiero mover, se mueve verdad? miren mis amores nos traje al mercado de las pulgas de la serena para que vean un poquito donde hay muchas ofertas, tiene bastantes personas por lo visto no se pierda ninguna oferta por favor no se pierda nada, barato barato consulte ama, consulte consulte mi damita, consulte mira las cosas de los militares que venden cosas locas y cosas y empiezas de ropa recogida y ropa nueva y ropa nueva, ropa usada y cosas como demasiado prof y los hilos hilos de todos los ojos y los huevitos duros palambre por si acaso Yo no pensé que era esto cuando lo vi desde lejos Raza señores Ya vamos saliendo a la playa, por fin, gracias a Dios Aquí estamos con todas estas lindas personas Vamos a conocer más de La Serena, la playa de Díaz, lo que yo les había quedado pendiente en el video de ayer, de mostrar Hola, vamos camino a la playa a comer algo ¿Por qué la playa y la serena? Hola 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 Y bueno, como les dije, aquí estamos Miren que precioso, la orilla de la playa Y ya estamos en la playita video Ya estamos aquí, vamos a relajarnos un ratito Se ve demasiado delicioso Ay, se va a estar aquí 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 Caramba, un día Y ya está, se va a estar aquí Y ya está Y ya está Aquí estoy Venga por mi, mando ir Vamos perrito Vamos perrito Hola mis amores Bueno, ya es hora casi de cenar Ya casi van a ser las 12, estamos preparando todo para comer Esta tarde hicimos una rica ensalada rusa Que lleva pollo, papa, zanahoria, huevo, un poquito de mayonesa Y bueno, es una tradición típica en mi casa Así que yo la empecé a hacer hoy porque me encanta Quería traer esos viejos recuerdos al día de hoy A la cena que vamos a tener con nuestros amigos en la Serena La tarde subimos, como les digo, en la preparación Vamos a comer con Gordon Blue de pollo Y también con Coca-Cola que no puede faltar en cualquier mesa de Navidad Vamos a dejar un poquito un recuento de la comida para que vean Y seguramente después de aquí nos vamos a ir a los juegos artificiales en la playa Esperemos que la luz nos ayude y podamos hacer algunas buenas tomas Y si no, les deseo que reciban un super feliz, feliz año Porque ya casi van a ser las 12 Prefiero comprar la ensalada ya en la mesa No puedo, ok, pongo buena A ver, aquí está la ensalada, todo es maravilloso Aquí está, muchas gracias Por los distintos caminos Y aquí está, muchas gracias Que se reviva, que se reviva Muy bien Ré, muy bien Anda Eh, 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 eh Ay, 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 como vaso, anda ¡Suscríbete al canal! La brisa en la playa es bastante fría Entonces, bueno, ya es casi la medianoche Así que vamos a ver Los pegos artificiales juntos ¡Yay! ¿Están emocionados? ¿Están emocionados? ¡Claro que sí! ¡Se viene un nuevo año! ¡Sí! ¡Gracias, amigos! Vamos en la vía hacia la playa Y es muy gracioso porque todos, todos van bajando Hacia la playa a recibir El año nuevo en los pegos artificiales Yo tengo que caminar rápido Porque se nos van a hacer las doce lejos de la playa Pero quería resaltarles Eso, que todo el mundo Va bajando hacia la playa ¡Woohoo! Todo estacionamiento, fútbol ¿Qué? ¿Cándo dentro de esta casa? ¿Nunca habían visto? El año va a terminar ¿Qué haces? Me voy corriendo a mi casa Abrazar a mi mamá Falta cinco para las doce El año va a terminar Le voy corriendo a mi casa Abrazar a mi mamá Me perdonan Que me vaya de la fiesta Pero hay algo que jamás podré dejar Una linda viejecita que me espera En las noches de un esterno Me perdonan Que me vaya de la fiesta Muchas gracias Ohverdad Overdad Ag剛剛os Que lo vaya de todas las gentes Y toda la gente que vino a hacerlo bien Y es que disfrute la celebración Me siento como en la feria. Ya hemos llegado a la playa, a la quema de pólvora. Toda esta en la orilla de la playa realmente. Si, alumbra, deberías alumbrarme. Para yo grabar. ¿Deberías que me van a salir mejor los artificiales? A la gente, ajá, para demostrar. La playa, ¡muy! Está mucho más allá, ¿no? Nos acercamos más. Sí, yo creo. ¿Nos acercamos más? Sí, a la playa. Eso, eso. Alúmbreme, alúmbreme. Ojo, se va más frente ahí. Eso. Y ya está. No, 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 no. Sí, pero no sé nada, Pachao. Lo siento que no se ve, pero les voy a mostrar Alumbra como así, como a los grupos de personas Me gusta Llegamos a la playa ¡Vamos a la playa! ¡Wooo! ¡Feliz año pasado! ¡Feliz año pasado! ¡Feliz año pasado! Mira, mira Hay un carrito para empezar Ya hay un carrito para empezar A ver Si tienes una chiva La Tecnología